de Puente Piedra. El tribunal también tiene que decidir en un avias corpus. Aquí también ya ha habido audiencias donde la propia empresa ha ido a defender sus intereses. Pero recordamos esta intervención que tuvo el alcalde de Lima en diciembre ante el Tribunal Constitucional. La MUNI Lima, con la señora Villarán al frente, firma este contrato, entre comillas. Para mí no es un contrato. El contrato tiene que tener fin lícito, tiene que tener voluntad lícita. Y representar, no es la señora Villarán buscando plata, está representando a toda la población de Lima que la eligió. Es, nunca he visto en mi vida, yo estoy trabajando 40 años, nunca he visto que se pueda romper un contrato de concesión 33 veces, 5 dólares al mes y a contraloría. Factura, promedio, 120 millones de dólares al año. Su inversión es 1.5 millones, dicho por ellos mismos, todos financieros. ¿Y a quién afecta esto? A la población más vulnerable, pues, de Lurín, Pachacama, Puente de Piedra, Ancón, Santa Rosa, Coma, gente que no tiene ni agua. Ahí estaba entonces el alcalde en esta sustentación. Era otro abogado, otro ciudadano, digamos, el que presentaba la demanda. Pero sobre eso, el TC ya analizó el caso y solo tiene que definir su votación. Ojo con eso, porque eso sí podría marcar un momento distinto en la diferencia que tiene la Municipalidad de Lima y la empresa concesionaria de los peajes, hablamos de rutas de Lima. Entonces, no es una posición o no es un problema que se pueda resolver muy fácilmente. De hecho, Rafael López Aliaga, en su primer año de gestión, intentó darle sentido a cumplir la promesa electoral, ¿no? Decir, prometí terminar con los peajes y ahora lo voy a llevar a cabo. Bueno, es algo que ha encontrado muchísima dificultad porque no es solo una batalla que se da en el Perú, sino también en el extranjero. Es que no ha encontrado respaldo. Con bufetes de abogados, Lore. Claro, pero sí sabemos que si se resuelve el contrato de manera unilateral, se van a ir a la CIADI a quejarse y probablemente vamos a perder en la CIADI. Como perdimos también, por si acaso, el peaje de Curi en El Callao. Ese peaje que se anuló, que era de un kilómetro rumbo, a pesar de lo increíble, a pesar de que hubo prisión para los involucrados por ese peaje, igual en la CIADI perdimos, porque era un contrato que se resolvió. Pero a veces hay que perder, pues, hay cosas que hay que perder porque son contratos que terminan perjudicando en el largo plazo al ciudadano. Y fue un contrato mal hecho. Entonces, si tenemos que ir a perder a la CIADI, bueno, perdamos, pues, porque lamentablemente el bienestar de la gente no se traduce. Y la cantidad de, el monto de inversión con el monto de la ganancia no se condice. ¿Cuál es el bienestar? ¿Cuáles son las rutas alternas que realmente encuentran todas las personas que se ven forzadas a usar el peaje? Y eso es lo que a mí me molesta, la falta de buena fe que hay detrás. Pero el problema es que en el MEF, prácticamente aterrado el ministro de que le vayan a romper el contrato. No, por favor, el Estado de Derecho, la confianza en el país, las inversiones. Igual no viene nadie a invertir en el Perú, con la CIADI o sin la CIADI. Y no porque el alcalde López Aliaga quiera romper con rutas de Lima, sino porque hay otros factores que, por ejemplo, la inseguridad ciudadana, que hacen que la gente hoy en día no elija al Perú como su principal destino. Sí, es un problema enorme el de los peajes, por eso hablábamos de un lío interminable y nada nos hace pensar de que pueda resolverse en un breve plazo.